Tú sabes bien Que es mucho más que amor lo que yo siento Que un beso tuyo, que un beso tuyo Es la gota que colma mi deseo Y tus brazos, la hierba verde donde yo me he enredado Y tus ojos ventanas a un universo pleno Y tu fuego la hoguera donde me quemó Llegaste un día sin saber por qué me enamoré de ti Sentí la suave brisa del amor Igual que un río cuando llega al mar Y el mundo se paró Aquella noche Y por primera vez acaricié Tu piel me será Tú sabes bien Que una sonrisa me ve de tu boca Me alegra el alma Me llena toda Como el suave perfume de una rosa Yo te quiero Como la nieve quiere a la montaña Como el río a la luna Como el bolino al agua Como el campo al rocío De la mañana Llegaste un día sin saber por qué Me enamoré de ti Sentí la suave brisa del amor Igual que un río cuando llega al mar Y el mundo se paró Y el mundo se paró Aquella noche Y por primera vez acaricié Tu piel me será Llegaste un día sin saber por qué Me enamoré de ti Sentí la suave brisa del amor Igual que un río cuando llega al mar Y el mundo se paró Aquella noche Y por primera vez acaricié Tu piel me será Llegaste un día sin saber por qué Me enamoré de ti Me enamoré de ti Sentí la suave brisa del amor Igual que un río cuando llega al mar Y el mundo se paró Aquella noche Y por primera vez acaricié Tu piel me será Llegaste un día sin saber por qué Me enamoré de ti Sentí la suave brisa del amor Igual que un río cuando llega al mar Y el mundo se paró Aquella noche Y por primera vez acaricié Tu piel me será 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 la suave brisa de ti